Hola, mi gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversando con Deja Live. Deme medio segundo para hacer la prueba de fuego, que es para darnos cuenta si realmente estamos en la transmisión en vivo a través de Facebook. Y sí, 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 señores, estamos en vivo. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto que nos acompañen. Hola, Evelyn Espinosa, que se acaba de unir a nuestra transmisión. Señores, como siempre, desde dónde se comunican con nosotros y háganos los deditos, las señales de que están ahí acompañándonos. Señores, hoy tenemos un programa espectacular. Tenemos una pareja a la que aprecio muchísimo y que nos van a acompañar y a contar un poquito de su historia. Ustedes saben que el matrimonio entre las personas del mismo mismo sexo, conocido como matrimonio gay o matrimonio igualitario, se ha reconocido en muchísimos países. Es el proceso legal que le da validez legal y validez social a la unión de personas del mismo sexo. Más de 20 países ya han aprobado esta unión. Entre estos países se encuentran Estados Unidos, España, Argentina, México, Brasil, Canadá, Portugal, Francia, Alemania, Uruguay, Colombia, Australia. Son algunos señores de los países que ya han legalizado la unión entre las personas del mismo sexo y le han dado los derechos a estas personas a que puedan movilizarse y tener una vida igual que todas las demás personas que el matrimonio tradicional. Hoy nos acompañan dos personas muy conocidas en la ciudad de Miami. Uno es un galardonado periodista que ha trabajado en los más importantes medios de la televisión hispana en Estados Unidos. El otro es un maestro espiritual muy famoso, querido y conocido en la ciudad de Miami. Pero antes de que vayamos a conocerlos, yo le quiero presentar un poquito de la historia de ellos y de esa majestuosa boda que se realizó en la ciudad de Miami. Deme un segundito y ya vamos con la vida. Para Carlos y José ha llegado un día muy especial. Desde que se conocieron en el desierto de Nuevo México hace varios años, se dieron cuenta que eran uno para el otro. Cuando conoces a tu alma gemela, es algo que el universo te lo dice. Y fue un llamado que me decía, esta es la persona que te vas a casar. Y así fue. Lazos simbólicos de varios colores sellarían su amor. Los encargados de ponerlos fueron varios amigos y familiares. No te vas a casar tan fácil. Emocionado, pero... Para ambos, casarse y listo. Señores, y como pudieron ver, esto es un poquito de la historia que se transmitió por Telemundo de nuestros invitados de hoy. Le quiero dar la bienvenida a Carlos Zanaya y a José Ibáñez a nuestra transmisión de Conversando con Deja Live. Qué gusto, qué gusto tenerlos, chicos. ¿Cómo están? Con la exclusiva que te llevas después de Telemundo. Es la primera persona que tenemos esta entrevista y José está en el otro cuarto de la casa porque queremos darte esta exclusiva porque siempre ha sido un apoyo en la y en las buenas y en las malas siempre ha estado a ti. Así que la persona que se lleva la exclusiva después de Telemundo eres tú. Ay, Dios mío, qué honor. Muchísimas gracias, chicos. De verdad, muchísimas gracias por toda esa consideración. Y es un placer. De verdad, estoy súper feliz por ver la felicidad de ustedes. Y quiero que me cuenten un poquito. Esta boda ha dado muchísimo de qué hablar. Ha sido cubierta por todos los medios. ¿Por qué hace esta boda tan despampanante? ¿Y por qué la casa de Juan Gabriel? Pues, buena pregunta. La razón es, bueno, primero el amor, que es lo más importante, porque creo que fue una decisión mutua y fue algo que se mantuvo muy en secreto por un año. Así que cuando se dio la decisión de hacerlo, hay muchos factores. Uno de esos, como te das cuenta, estamos en una situación un poco delicada con estos tiempos de crisis en Estados Unidos. Y qué mejor manera de solidar un amor que legalmente estar casado con la persona que tú amas. Esto no es solamente se trata de casarse con alguien, sino con el tener el derecho de amar a la persona que tú deseas amar. Y segundo, el caso de Juan Gabriel, creo que es otra cosa de que queremos que fuera una historia de tanto ser una persona LGBT, que es mejor cantante para honrar su nombre que celebrar esta gran unión en la casa de Juan Gabriel, que tiene mucha historia y que tiene mucha tela por cortar en una comunidad LGBT y en la comunidad hispana. Sí, sí. Buenas noches, Dayanira. ¿Me estás escuchando? Yo estoy acá todavía aprendiendo cómo se usa este. Estoy al aire, estoy muy contento de estar acá y de compartir con vos esta noticia, todas estas imágenes. Y la verdad es que fue una oportunidad también para darle visibilidad a nuestro amor. Y sin duda fue mucho deleite, ¿verdad, José? Que las divertimos tanto. Fue una preselección de casi un año, escogiendo a las personas, escogiendo qué se iba a hacer. Así que fue, celebramos la canción de Shakira, que hay amores, que fue una canción muy popular cerca de Río Magdalena, en Colombia. La canción se llama Hay Amores. Y también la ceremonia fue muy chamánica. Fueron muchas cosas simbólicas que hubo durante la ceremonia. Fue difícil conseguir la autorización. José, tú eres argentino y Carlos es colombiano, dos países que han legalizado el matrimonio homosexual. Sí, la verdad es que es un honor hacerlo acá en Estados Unidos, pero también es un honor venir de una ciudad desde donde siempre, digamos, fue una ciudad amigable, una ciudad donde puedes vivir tu sexualidad libremente y mismo en la ciudad lo puedes ver como parte del paisaje, especialmente en algunos barrios. Entonces, la verdad es que es parte de una cotidianidad que se puede vivir en Buenos Aires y una alegría también de poder estar celebrando en comunidad una relación. Sí, que todo el mundo nos pregunta, bueno, ¿por qué la casa de Juan Gabriel? ¿Por qué fue tanto la exclusividad? ¿Por qué fueron tantas cosas que nosotros también tuvimos ocultas? Bueno, no fue ocultas, que era nuestra vida privada que decidimos en un momento llevarla a la vida pública. Pero ya yo conocí a José hace cuatro años en el desierto de Nuevo México en un retiro de yoga, de Kundalini Yoga, y empezamos a formar una relación y se convirtió en una amistad y después se convirtió en algo más profundo. Pero nuevamente fue una cosa muy selectiva, tuvimos mucho cuidado en el momento de llegar a esto que fue público y Telemundo se llevó la exclusiva, fue el único canal que dio la entrevista, que le dimos la exclusiva de la boda, sabiendo de que fue un año de trámites, de cómo se iba a hacer esta boda, cómo se iba a transmitir esta boda y cuáles eran los requisitos que necesitábamos para nosotros celebrar este día, que fue un 22 de diciembre, en el sosticho de invierno, ¿verdad, José? Sí, fue un proceso creativo, fue una forma también. Se fue, por un lado, varias cosas se fueron dando orgánicamente, pero también pasó que queríamos hacerlo a nuestra manera, ¿no? Como definir cómo iba a ser la ceremonia, definir cómo iba a ser el espacio, digamos, realmente crear un vórtex de energía, donde es un compromiso, bueno, es la primera vez que yo me caso, estuve en otras regiones por varios años, entonces también, digamos, tengo esa experiencia, pero era la primera vez que había dado el paso de, bueno, hacer el compromiso formal, entonces fue muy creativo, todos fueron llegando las personas que tenían que llegar, fuimos encontrando el lugar y la verdad es que la casa de Juan Gabriel, a mí particularmente, me llamó energéticamente, porque es en un área de Miami donde, bueno, que es en las afueras, pero también había árboles muy antiguos, y bueno, él también compuso ahí varias canciones, digamos, ahora me parece que eran mi abrazo, abrázame fuerte o algo así, pero el jardín que tiene es especial, el jardín realmente me hizo a mí despertar esta conexión con el amor universal que está presente en la naturaleza. Y ustedes los dos son muy espirituales y están, bueno, tienen una compañía inclusive que se llama Cafecito Espiritual, que están en esta onda de la espiritualidad y del karma y de todo lo positivo, ¿verdad que sí? Así es, Cafecito Espiritual se ha posicionado estos últimos cuatro años en Miami como una plataforma de desarrollo personal y espiritual, viviendo una vida urbana en una ciudad como Polita, como Miami, entonces hacemos seminarios, charlas, hablamos sobre Kundalini Yoga, hablamos sobre la yoga de la conciencia, hemos creado un movimiento en Miami que sin duda José ha traído toda esa experiencia como Kundalini, como profesor de yoga también y hemos avanzado. Sí, a mí lo que más me apasiona y me gusta también de Cafecito es que yo lo veo como una plataforma, que es una plataforma que eleva y tiene varios instrumentos, varios canales por los cuales operan. Un poco el concepto básico es conversaciones de alma a alma y en un momento donde también a veces se hace difícil conversar o tener una conexión real con las personas, o sea, ese propósito, esa visión de estar conversando de alma a alma, sea a nivel personal, a nivel profesional, haciendo consultorías o también dando consejería, porque a veces solamente el hecho de escuchar a alguien ya crea este espacio de sanación y de creación. Eso es lo que más me apasiona de Cafecito, y cómo está creciendo, está tomando formas nuevas y está siempre incluyendo, es como un círculo virtuoso que se expande. Ustedes son muy espirituales y están emocionalmente, me imagino que preparados para lidiar con los prejuicios que sí estén hoy día contra las parejas homosexuales. ¿Es difícil? Claro que sí, o sea, lidiar con todos estos prejuicios y también eso fue parte de la boda, porque cómo íbamos a hacer una boda en la casa de Juan Gabriel, donde es una leyenda de la música, y qué mejor manera de honrar su nombre, donde fue una persona LGBT, y que donde el amor de nosotros es algo universal. Yo siempre lo dije, y lo dije en la exclusiva de Telemundo, cuando encuentras tu alma gemela, el universo te lo dice, y el amor no tiene sexo, el amor es amor, y por eso es que se llama este segmento Amor es Amor, y independientemente si eres gay, si eres bisexual, si eres trans, el amor es amor. Y esa fue una celebración de dos almas que se unieron para crear algo mucho más fuerte, que tiene que ver más allá de la orientación sexual y mucho más allá de las creencias y los paradigmas que todavía nos separan y no nos unen de alma a algo. Más que prejuicios también, Dayanira, yo hablaría así a veces como de resistencias. Yo creo que el prejuicio en realidad es con lo diferente. Y cuando las personas, el comentario de la boda fue en realidad que se respiraba el amor que nos sentíamos, y el amor que sentimos y que es parte, digamos, de nuestra relación, es algo que inspira a los demás. Entonces, hay prejuicio para quien se resiste a mirar lo diferente, y eso pasa en diferentes áreas, yo creo que eso es parte de una crisis mundial. Entonces, nuestra relación en realidad está más allá de esas, digamos así, dificultades. Sí, y la pregunta siempre que nos ha hecho Dayanira, ¿por qué no la hiciste públicamente, privada? Dayanira, tú y yo somos personas públicas, vivimos en este negocio, somos parte de este negocio, crecimos en este negocio, y sería egoísta de mi parte no publicar la primera boda LGBT en la casa de Juan Gabriel, compartir este amor con el público, compartir este tipo de acontecimientos, donde estamos en una crisis en este país ahora, donde se están probando tu identidad. Y yo siempre lo he dicho, y te lo he dicho varias veces Dayanira, cuando reafirmas tu identidad, reafirmas tu dignidad. Y parte de reafirmar nuestra identidad como personas profesionales, como gays hispanos, como gays que somos profesionales, que estamos sirviendo a la comunidad, es un sello de identidad para aquel chico que tiene 5, 6, 7, 8, 9 años, 15 años, 14 años, y nos miran como modelos, para algún día ellos también darle ese paso de amor y crear ese lazo de amor que unirá a muchas generaciones. ¿Qué mejor ejemplo, Dayanira, qué mejor ejemplo que ser vos mismo? Que ser fiel a tu identidad, fiel a tus deseos, fiel a tus ganas, fiel a tu proyección, fiel a tu realidad, a tu verdadera identidad, que es un poco también lo que trabajamos en la espiritualidad con Kundalini Yoga, es hacer conexión con esa verdadera identidad, y cuanto más honras esa verdadera identidad, más estás, no solo siendo ejemplo para las próximas generaciones, sino que estás cultivando espacio, un ambiente armonioso en cualquier situación, sea profesional o sea personal, es como avanzar, es como permitirte ser quien sos. Yo quiero invitar a las personas que están con nosotros, que compartan esa transmisión, compartan esa transmisión como una misión, porque todos los días vemos casos de adolescentes que se suicidan, que se quitan la vida, que son perseguidos, que son golpeados, y creo que es una misión de nosotros como seres humanos, compartir ese mensaje de que todos somos iguales y la preferencia sexual, religiosa, racial, no tiene nada que ver con tu ente como ser humano y con tu calidad como persona. Por eso también quiero invitar a las personas que si tienen preguntas, que a veces la gente no se atreve a hacer preguntas, este es el momento de hacer las preguntas, porque aquí están las personas que le pueden decir por qué están viviendo esta realidad. Esta realidad, el bullying homofóbico es una realidad, como es que dicen, el LGBTfobia, esto es una realidad, hay personas que se dedican a esto. Claro, y por eso estamos aquí, estamos aquí para inyectar amor, para inyectar una posibilidad, para inyectar que el corazón es mucho más grande que cualquier perjuicio, y esa boda fue inolvidable, amar y casarte con la persona que tú amas, con tu alma gemela, para mí fue un sueño no solamente personal, pero es sellar el compromiso de dos almas que nos unimos y nos estamos amando, y fue una boda chamánica donde hubo influencias y donde hubo una ceremonia también chamánica con lazos que representan, cada lazo representaba algo trascendental, y mi familia, mi padrastro, mi abuelo, mi hermano, mi padre, todo el mundo estaba allí. Los ángeles representaban también ese lazo del camino hacia lo que es el amor eterno, lo que decía Juan Gabriel, y también lo que era ese despertar de una nueva casa, un nuevo hogar, que es conectar con el ser querido que tú amas. Y esa ceremonia es como la afirmación o el inicio de una nueva familia, que cada familia y cada hogar es el producto de esa unión, de esa interacción. Para mí, digamos, fue muy emocionante recibir así como el apoyo y la bendición de toda la familia, de la familia, de los amigos, pero desde un lugar muy pleno, muy puro, desde un lugar realmente de reconociendo nuestra unión, reconociendo, digamos, estas familias nuevas que están haciendo, que estamos creando con Carlos ahora. Así es, de manera mi padre se enquebrantó, mi madre se enquebrantó, mi padrastro también, estuvieron las dos, la ex esposa de mi hermano, estuvo mi hermano gemelo, mi sobrina, imagínate todo, 80 personas viviendo esa experiencia, y cada minuto contaba, porque estábamos haciendo historia, o sea, una cosa es trabajar en televisión y una cosa es estar presente cuando la historia se está viviendo. Cuando la chamán llegó, cuando la persona llegó, o sea, parecía una cosa que fue en miniatura, fue el momento, el tiempo paró, porque fue nuevamente, fue el día de solsticio, el último día de diciembre, que fue el 22 de diciembre, y energéticamente hubo muchas cosas pasando a la misma vez. Y sus familias están, es decir, ustedes tienen el apoyo de la familia, de los amigos, no hay división familiar, no hay... En absoluto no, en mi caso el apoyo siempre fue total, desde siempre, es más, digamos, este salir del clóset para mí fue, digamos, una revelación, pensaba que mi padre podría tener algunos prejuicios, y en realidad me hizo la sorpresa, me apoyó desde siempre, y fue, digamos, tu condición o tu orientación sexual no va a cambiar lo que nosotros sentimos por vos, y desde siempre fueron abiertos a todas las relaciones anteriores que tuve, y bueno, ellos están súper felices, porque ahora, bueno, finalmente estoy casado, bien casado, y acá tenemos una vida nueva en Miami. Qué lindo, y Carlos tiene el crédito de que hiciste un documental sobre el tema, tú hiciste el documental Latin Pride, lo produciste, que habla sobre la vida de los gays latinos en Estados Unidos. Sí, 22 familias, diferentes familias de grupos LGBT, y el consejo siempre se lo he dicho a los padres y a todas las madres por allá que tienen hijos que son LGBT, que nuevamente es amar y es la tolerancia, es comprender, es extender el lazo de amor y la compasión. Qué mejor, qué regalo ser una madre que tiene un hijo LGBT, porque entiende lo que es la compasión y la tolerancia hacia tu hijo. Y lo más importante es que el amor supera todo, Deyanida. El amor abraza, el amor une, y la comunidad se une. Tanto Telemundo también fue, yo le quiero agradecer 100% a Telemundo por la manera como reportó la historia, de una manera tan elegante, de una manera tan representativa en la comunidad. A todos nuestros colegas, a todas las personas, celebridades y amigos que nos han apoyado, y a toda la comunidad de Miami también, a Eduardo Martúrez de Miami Symphony, a Tina Martúrez, y todo ese grupo de gente que realmente dijeron presente en algo tan histórico y tan personal a la misma vez. El amor es complicado, el amor es difícil, el amor es muy difícil de encontrar aún en las parejas tradicionales. Es más difícil para ustedes, es decir, es más difícil para la comunidad LGBT, para la comunidad gay, encontrar pareja, porque tú mismo me dijiste que hay que besar muchos sapos para encontrar el amor. Y también ya tú creo que también una vez me dijiste que fuiste el primer gay que se divorció en los Estados Unidos. Bueno, fue uno de los primeros parejas que se divorció en la Florida, así que también fue algo vergonzoso y doloroso. Y aprendí que la palabra divorcio era para mí era fracaso, y tuve que trabajar en eso porque era independientemente si me divorciaba o no, eran lecciones de la vida. Pero yo creo que volviendo a la pregunta es, cualquier relación es difícil, sea con tu jefe, sea con tu esposa, con tu novio. Es clarificar cómo uno se posiciona en esa relación y es un momento de estar en pareja, ¿no? Son cosas que se cuestionan en el inventario moral de cada persona. Es como yo creo que, bueno, toda relación es un desafío y hay como un ABC de las relaciones. Y para mí una de las claves es algo que practicamos con Carlos es la comunicación, la comunicación consciente es esencial para cualquier relación. Yo creo que la dificultad muchas veces en que vos ni sabés lo que querés, o sea, lo veo muchas veces en gente que ni es gay o es straight. La dificultad de encontrar parejas es que ellos no quieren salir a veces del caparazón o de esa zona cómoda. Es como que están viviendo en una anorexia así emocional. Ese es el problema, Dayanita, que muchas personas todavía no saben construir una relación con ellas mismas. Y por eso está este problema de no saber lidiar con una comunicación consciente, con tu padre, con tu madre, con tu jefe, con tu novio. O sea, no tiene que ver nada con la sexualidad. El arco de las relaciones sexuales. Independientemente de tu orientación, tú vas a tener problemas si no has podido desarrollar una relación contigo mismo. Claro, y por eso es que este próximo seminario que vamos a tener el 14 de febrero, que es en Valentine's, en Miami, Sanando las heridas de tu corazón, no es la primera vez que hago este seminario, es el cuarto año que lo hago. Y lo hicimos porque yo también me estaba preparando para encontrar mi alma gemela. Y mira quién apareció. Me trajo el tiempo a hacer mi inventario moral, descubrir... ¿Y cuáles son las características de un alma gemela? Bueno, el alma gemela es aquella persona que eleva tus sentidos y aquella persona que va en camino a un camino espiritual en todas las áreas de tu vida. Para mí esa es el alma gemela, aquella persona que te lleva el camino de elevarte espiritualmente y en todas las áreas de tu vida. Es el testigo de tu vida. El alma gemela para mí también es como con quien vos compartís una misión espiritual más allá de las afinidades que puedas tener, de los gustos que puedas compartir, de todo lo material que puedas construir. Hay como una misión y una visión espiritual que te une. Es como sentirse instantáneamente que con esta persona yo puedo realizar mi destino. Es como un llamado. Yo los escucho y me emociono porque es... Sí, sí, es fuerte y poderoso. Este 14 de febrero, porque vamos a hablar sobre la anorexia emocional. Muchas personas están viviendo anoréxicamente, así como no se come y no quieren engordar, así no quieren recibir y dar amor. Esa es la anorexia emocional. Vamos a explorar sobre descubrir tu verdadera identidad. ¿Quién tú eres después de un divorcio? ¿Quién tú eres después de una separación? ¿Quién tú eres detrás de un engaño? ¿Quién es tu verdadera identidad? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Luego de todas esas adversidades de la vida. Comunicación consciente, intimidad y sexualidad. Mucha tela por cortar. Bueno, ya saben, mi gente, si están en el área de Miami, están interesados, cafecito espiritual. Tú sabes que yo estuve viendo una entrevista con Ricky Martin y le preguntaron que en qué momento él se dio cuenta que él era gay. Y él dice que fue viendo la película Start of the Night Fever cuando él vio a John Travolta bailando con unos pantalones apretados. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta de esta preferencia que podría llamarse diferente? ¿Es una cosa de toda la vida? Personalmente, yo creo que a mí me pasó algo parecido también con la televisión. Había algo así como el hombre biónico. Que sea un hombre biónico. Había como un gusto. Y bueno, además desde siempre. Desde siempre para mí fue como los compañeros del jardín. O sea, más que fraternal. O sea, eso siempre fue claro para mí. Es algo parecido. Ya yo tengo 40 años. En aquel entonces mi ídolo era Julio Iglesias. Es decir, que fue que comenzó todo. También hablando, mencionando a Ricky Martin. Hemos escuchado en las noticias que Ricky Martin acaba de adoptar una niña. Ella tiene dos hijos y se casó no hace mucho. ¿Ustedes han considerado en la idea de tener familia? Claro, eso es una posibilidad todavía. Yo he tenido ese anhelo de ser padre. Y todavía no he estado preparado para eso. Pero yo creo que todavía estamos listos como para estar listos para eso. Gracias, Wanda Liz. Felicidades por el hermoso amor. Gracias. Sí, la familia yo creo que en mi caso en particular es un anhelo que va tomando diferentes formas. Porque en realidad, bueno, depende de una familia o puede ser adoptando o teniendo un hijo. La verdad es que eso también yo creo que es parte de la evolución espiritual que va a ir, digamos, llevándonos, va a ir materializando y realizando eso que está en nuestro destino. Yo creo que está en nuestro destino vivir esa experiencia. Pero bueno, estamos preparándonos para eso. Aún todavía hay muchas personas que piensan que las parejas de un mismo sexo no están capacitadas para tener hijos, no deberían legalmente permitirles tener hijos. ¿Cómo ustedes se sienten en relación a eso? La iglesia en muchas ocasiones también sataniza a las personas de preferencias sexuales diferentes. Que nos devuelvan el certificado porque hemos tenido padres totalmente disfuncionales. No, realmente no hay un manual. Mira, no quiero juzgar, pero no hay un manual para ser padre, no hay un manual para ser buen hijo. Y muchos de nosotros que venimos de familias tradicionales estamos lidiando con otros problemas que no tienen que ver con la sexualidad. Hay muchos padres, muchos hijos, hay muchos padres allá afuera que tienen problemas de adicción, de sexo, de drogas, que son mucho más fuertes que lidiar con la sexualidad de un hijo. Sí, y considero también que toda esa satanización de la que hablás en realidad es parte de la ignorancia, es parte un poco, si querés, de estos momentos de, digamos, de polarización, de estar, digamos, basadas en el miedo, en la ignorancia, es como un impulso que viene del miedo, no tiene nada que ver, digamos, con lo que es realmente una familia. Es como una, si querés llamarlo, una fuerza de resistencia frente al amor verdadero, que no tiene ni género, ni sexo. ¿Ustedes siempre sintieron esta confianza, esta seguridad en sus decisiones, en lo que eran, o esto ha sido un proceso de aprendizaje? Bueno, yo creo que esto ha sido, para mí ha sido el, 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 hay belleza en la madurez de Yanire, yo creo que con los años estoy aprendiendo a sentirme cómodo con mi propia piel, y yo creo que cada vez estamos llegando a lo que es el proceso de la evolución espiritual de un ser humano, que somos un ser humano viviendo una experiencia humana, y yo creo que estoy poniéndome cada vez más cómodo con mi propia piel, hablando mi verdad, y estar cómodo con esa verdad, sin importar lo que la gente diga, es simplemente vivir tu verdad y sentirte cómodo con tu propia piel. A mí, a mí me llevo varios años, tal vez sentirme cómodo, y es ganar una voz desde un lugar diferente, tal vez es eso, hacer el proceso primero de reconocer que es lo que sentís, después de posicionarte frente a tu familia, después posicionarte frente a tu comunidad, y bueno, como te decía antes, por más que yo haya vivido en una ciudad como Buenos Aires, que es súper amigable, también a veces son prejuicios que uno carga como internos, que vienen de la familia, entonces es más superar esas programaciones familiares, que muchas veces son más fuertes que la presión social, y entonces, digamos, a mí me llevó un tiempo, y especialmente esos últimos años, creo que estoy recién sintiendo esa plenitud de sentirme cómodo en mi piel, en mis gustos, con mi voz. Y nuevamente, Deyanida, reafirmar a quién tú amas, porque en este momento de tanta incertidumbre que existe legalmente en los Estados Unidos, y de tanta ignorancia, qué mejor muestra de amor que mostrar que te estás casando con un ser querido, legalmente, públicamente, y que la gente entienda que el amor es amor y no tiene sexo. Y por eso fue la demostración que hicimos en el día ese, con esa ceremonia simbólica en la casa de Juan Gabriel, celebrando un ícono y celebrando nosotros lo que sería para nosotros el amor eterno. Para ustedes tal vez es fácil hablar de la manera en que hablan, pero hay muchas personas aún en Latinoamérica que no tienen esa fuerza que ustedes tienen, que no tienen ese apoyo en su entorno y que son sometidos constantemente a bullying y a discriminación. ¿Qué a ustedes les dicen a esas personas? ¿Qué cambio tenemos que ver en Latinoamérica para que esta sea una realidad diferente? Así, mi mensaje sería básicamente, especialmente, bueno, yo creo que el primer paso es aceptarse, aceptarse quien sos. Realmente es un desafío grande porque muchas veces aceptarse es simplemente a veces acomodarse a la situación y especialmente en situaciones de violencia, no exponerse a la violencia, a veces una militancia es más un acto de simplemente saber ir definiendo, digamos, eliminar la autoculpa, eliminar el autocastigo, alejarse de situaciones peligrosas, especialmente las provenientes de ataques así más irracionales. Yo creo que es un poco de autoconocimiento y autocuidado. Y también, nuevamente, es reafirmar tu identidad. Cuando reafirmas tu identidad, reafirmas tu dignidad. Y eso quiere decir trabajar en las áreas donde tú puedes convertirte en un líder. A lo mejor tú puedes ser un líder en ciertos grupos en Latinoamérica que creen el movimiento de estar presente y de mostrar visibilidad cuando se puede. Nuestra boda es una visibilidad a una posibilidad de alguien que en algún momento, 10, 15 años de acá, fuimos inspiración para ellos casarse y para poder crear una familia donde no hubo, donde no hay posibilidad. Entonces, por eso es que nosotros queremos celebrar esta posibilidad de darle a alguien esa posibilidad de casarse y de poderlo verlo en televisión nacional, lo que es una pareja LDGT, celebrando la unión de dos almas. ¿Piensan ustedes que esto va a ser un tema de conversación dentro de 20, 30 años? ¿O va a ser una realidad totalmente normal? Ojalá no sea un tema de conversación, porque la ignorancia es atrevida. Yo creo que estamos todavía hablando del tema donde quizás a 20 años estamos celebrando a nuestros nietos y quizás mi hijo se casó con el hijo de Ricky Martin, no sé. ¿Qué ha sido lo más difícil para ambos de este proceso? Yo sé que hoy están casados, hoy están felices, hoy sí aceptan, hoy tienen la fuerza y la seguridad, pero hubieron momentos, hubieron situaciones que me imagino que fueron difíciles para ambos. revelárselo a sus padres, un encuentro desagradable. ¿Qué ha sido lo más difícil en la historia de ambos? Muy buena pregunta. Bueno, para mí tal vez lo más difícil fue para mí, fue al principio, tal vez en la época de la adolescencia, pero son como memorias así, como eso. En mi caso no hubo ningún bullying, ningún ataque directo, pero tal vez, digamos, ese momento de reconocerme finalmente en el mundo, que yo ya me reconocía internamente, pero en esta interacción con los demás, con las primeras relaciones, tal vez esos primeros noviecitos fueron los más complicados para mí de asumir. Pero así. Sí. ¿Y tú, Carlos? Para mí es el complejo de la complexidad de la privacidad, porque vivimos en este mundo complejo de qué es privado y qué no es privado. Entonces, para mí eso fue la parte más difícil, entender que somos hombres de servicio y que parte de mi vida tiene que también tener una parte pública. Entonces, para mí esa complexidad de saber que desde los... Yo salí de Closet a los 21 años, públicamente también. Entonces, es entender la complexidad cuando se vive una vida pública y privada a la misma vez. Y es un reto, es un arte y un reto a la misma vez. Una de las partes que más... Pero contentos. Sí, y eso se nota, se nota y se respira el ego. Una de las partes que más me preocupa a mí como ser humano y que sé que es una de las partes que más afecta a las personas que tienen preferencia sexual por las personas del mismo sexo es los padres. Los padres, en esa etapa de los adolescentes, vemos en las noticias regularmente casos de muchachos con intentos de suicidio. ¿Qué le pueden ustedes decir a los padres? Y es el mensaje que quiero que llegue más a la aceptación. Algo que yo siempre anhelo es que si esta entrevista o esta ceremonia o esta boda que causó en el alma de un padre y una madre, entonces realmente José tú y yo hicimos la labor de ser hombres de servicio, de saber que la posibilidad de amar existe. Y prefieres... Y la pregunta que le estoy diciendo a la madre y al padre que nos está viendo y trago a ti, si tú estás con un hijo que está en el clóset que no sabes cómo decirte que es gay o que es bisexual o que es trans, por favor, abre tu corazón y deja la ignorancia y deja aquello que te perturba mentalmente y prefieres un hijo feliz a un hijo que lo veas en una tumba por sufrir, por no aceptar, porque el apoyo de una madre y de un padre es lo más importante que un hijo necesita. Y si aquella persona, aquel hijo que no acepta que su papá o su mamá no lo acepta y si me estás escuchando, ve donde tu hermana, ve donde tu hermano y si no te acepta tu mamá, tu hermano, ve donde tu amigo o ve donde tu primo, pero busca a alguien que te va a decir no hay problema, yo te acepto. Lindas palabras, de verdad que sí. ¿Me vas a decir algo, José? Sí, estaba sintiendo esto también que en esta conversación con los padres que pueden estar en esa situación, que ven a su hijo y todavía, yo creo que fue la sorpresa que yo me llevé, realmente se hagan una autorreflexión desde hasta qué punto es esa, qué es lo que está impidiendo que puedan ver a su hijo con amor, qué es lo que está impidiendo que puedan ver su hijo como ese legado que ellos trajeron al mundo. Entonces es decirle a ese padre que el daño que él está causando es un daño que es irreparable, que no, digamos, que no tiene ninguna razón de ser, que el mundo ya es un lugar bastante hostil para que él que le dio vida a un ser esté, digamos, contribuyendo con algo que es pura maldad. Claro, para que sigamos esparciendo odios, rechazos y desprecios. Chicos, yo de verdad que le quiero dar las gracias inmensas por haber compartido con nosotros esta historia de ustedes tan personal y sobre todo por haber traído luz a tanta gente, de verdad, que es un honor que me hayan cedido, que hayan tenido la confianza de cederme su tiempo para nuestro espacio. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, por invitarnos, la verdad que fue un placer estar hablando y hacernos conversar sobre estas cosas tan profundas, la verdad que el mensaje necesita llegar, vemos que todavía parece que es necesario hablar de algunas cosas, así que muy feliz de estar compartiendo esta parte de nuestra intimidad con vos y tu audiencia. Y nos vemos en el primer seminario este 14 de febrero sanando las heridas del corazón en Miami, tres días de sanación de cuerpo, mente y alma. Así que nos vemos. Cuéntenos cómo lo siguen las personas en las redes sociales. Cafecito espiritual y espiritual fit me encuentran en Instagram. Chicos, los quiero muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Bendiciones abundantes para ambos. Bueno, un placer. Bye bye, gente linda. Gracias, gracias por su compañía, gracias por ser parte de Conversando con Deja Life y nos vemos, ya saben, la próxima semana estaremos aquí nuevamente con otro tema. Por favor, pónganme los mensajes qué temas le gustan, qué temas quiere, de qué quieren hablar, qué necesidad hay en su alma, qué quieren tratar, qué situaciones. Adriana, mi linda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esa es precisamente la clave de la felicidad, señores, abrir el corazón. Muchísimas gracias, Adriana. Ya saben, señores, en sintonía siempre y diciendo los que quieren porque estamos aquí para ustedes, para servirles. ¿Qué temas quieren ustedes escuchar? ¿Qué experto quiere que traigamos? ¿Qué personalidad quieren que conocer más de cerca? Estamos aquí para ustedes y lo que ustedes digan eso traemos. Ya saben, señores, lo quiero muchísimo, muchísimas gracias por la compañía. Gracias. 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 Gracias.